Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimos momentos. ¿Por qué cada vez son más los generales rusos caídos en combate? Los últimos informes indican que en poco más de un mes de ofensiva perdieron la vida al menos 18 generales y comandantes, una cifra similar a la registrada en la época más dura de la Segunda Mundial. Antes de continuar con la información, no olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, denunció este domingo que Vladimir Putin está perpetrando algo en Ucrania muy grave, pero mientras las tropas rusas continúan llevando a cabo brutales arremetidas y bombardeos contra la población civil, cada vez son más los generales rusos que pierden la vida ante la férrea resistencia de las fuerzas ucranianas. Ex-agentes de la inteligencia norteamericana revelaron que la CIA entrenó durante años a paramilitares ucranianos, incluido francotiradores. Creo que estamos viendo un gran impacto de los francotiradores. El entrenamiento realmente valió la pena. En la mayoría de los ejércitos, los oficiales generales suelen estar más resguardados que el resto de las tropas. Lejos del frente, dirigen a sus formaciones desde grandes cuarteles que tienden a permanecer fuera del alcance de la artillería y los proyectiles. Sin embargo, según consigna The Economist, desde el inicio de la invasión, el pasado 24 de febrero, Rusia fracasó en muchos de sus avances, especialmente en el norte de Ucrania. Esto provocó un importante incremento entre las bajas de soldados rusos. El medio británico sostiene que los generales se vieron obligados a embarrarse las botas, ya que las unidades rusas demostraron ser incapaces de afrontar un conflicto moderno de armas combinadas. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Para poder poner en contexto algo que desde la perspectiva de muchos es ya una tercera guerra mundial. Al estar leyendo yo diferentes opiniones de analistas catedráticos como usted, empecé a encontrarle un sentido muy diferente a lo que está ocurriendo el día de hoy. El involucramiento, por ejemplo, de Estados Unidos, países de la Unión Europea, dando apoyo a Ucrania en términos logísticos, armamento, dinero, los hacen partícipes directamente de la guerra, aunque no haya un elemento militar. Y cuando pensamos que son las mayores potencias del mundo, podremos entonces entenderlo como ya el inicio de una tercera guerra mundial. Más aún, profesor, y perdón que me extienda un poco, si me baso en una de las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, donde habla de una lucha o combate, aunque sea en sentido moral. ¿Podemos entenderlo así, profesor? Definitivamente. Estamos ya en un conflicto de proporciones mayores, de proporciones mundiales. Lo que pasa es que todavía es reversible. Vamos a ponerlo en el contexto para no, no, tampoco exagerar lo que, pero este, este momento es reversible, pero no están dando los pasos para revertirlo, al contrario. Lo que están haciendo cada uno de los lados es intensificarlo, empeorarlo. Es como en el 1914 nadie sabía que cuando mataron el archiduque estaban entrando en una guerra mundial. Nadie sabía que cuando Hitler invadió Checoslovakia estaban comenzando la Segunda Guerra Mundial. Así que podemos estar nosotros entrando en un conflicto que evolucione hacia una gran guerra bélica. Pero el concepto de coberigerante ya le aplica a Estados Unidos y a la OTAN. Si Ucrania no ha sido derrotado es por la gran ayuda militar, no es solo moral. Ucrania está recibiendo un armamento que ha sido definitivo, no ha sido solamente un complemento al gran armamento de su ejército. Sin esa ayuda militar de Estados Unidos y de la OTAN, probablemente Ucrania estaría en una situación mucho peor, si no es que ya habría sido vencida. Y tal vez ese fue el cálculo equivocado de Rusia y de Putin, que no contaron con ese nivel tan amplio de ayuda. Aparte de eso, no cabe duda de que ya hay una guerra declarada a nivel económico. El objetivo de una guerra es vencer y doblegar al enemigo. Lo puede hacer por la vía clásica a través de las armas o lo puede hacer por otras herramientas. Y ahora mismo la OTAN y Estados Unidos están utilizando casi todas las herramientas que tienen a su alcance, excepto el confrontamiento directo, pero sí indirecto, porque su armamento es el que está derribando a los misiles rusos. Así que ya son cobeligerantes en este proceso. Lo que necesitamos que suceda para que no se convierta en una guerra total es que se den los pasos en la dirección contraria, que se comience a desinflar. Y eso solamente lo puede hacer Rusia. Profesor Smith, dicen que la historia se repite y tengo que regresar a la misma. A ver, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no envía tropas hasta 1942, pero entre 1940 y 1941 están haciendo exactamente lo mismo que vemos el día de hoy. Están suministrando apoyo y armas y desde el punto de vista de Hitler ya eran entonces enemigos que estaban involucrados concretamente en el conflicto, en la guerra. Hay un paralelismo preocupante con lo que pasó en ese momento en la Segunda Guerra Mundial, cómo Estados Unidos acaba siendo arrastrado a la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estamos viendo hoy, además de una mentalidad parecida de un Vladimir Putin con Hitler, la historia se puede repetir en cualquier momento. Y Japón, porque recordemos, me parece que su analogía es muy apropiada. Y Japón, precisamente en 1941, el presidente Roosevelt le dio un ultimátum de que no continuara invadiendo países en Asia. Si llegaba a Indochina, que en aquel momento era parte del imperio francés, le dieron un ultimátum. Si llegas a invadir a Indochina, automáticamente nos estás colocando en una condición de guerra, en un estado de guerra. Una vez Japón hizo eso, cruzó las rayas rojas y se colocó ya en una condición de guerra. Y por eso es que Japón entiende que tiene que atacar Pearl Harbor, porque ya le parecía inminente que Estados Unidos iba a atacar. En este sentido, lo mismo pasó. Las rayas rojas se la tiraron a Putin con la invasión de Ucrania. Y lo hizo. Una vez Rusia invade Ucrania, se coloca en un estado de guerra, en una condición de guerra con Estados Unidos, que lo único que necesita es que precisamente alguna de esas variables, alguno de esos vecinos, haga algo imprevisto, como suele suceder aquí, y arrastre necesariamente, digamos, que algún misil en Ucrania vaya a caer a Polonia, que estuvo a punto ya de suceder, y que Polonia responda. En realidad, inmediatamente se meten 30 países de una, porque otro paralelo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial son las alianzas militares que obligan a todos los países a meterse, aunque ellos personalmente como país no tuvieran nada en contra del otro. Así que sí estamos viendo muchos paralelos, pero creo que todavía es reversible. Por eso me parece muy importante esta ronda de conversaciones, porque yo creo que al fin y al cabo Rusia quiere expandirse, pero no creo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.